Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el periodista Miguel Ángel Baltasar, director de la revista El Despertar de Guanajuato, el originario de Irapuato. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, Miguel Ángel, bueno, bueno. A ver, no lo escucho, no me escucha, ¿está la llamada? Miguel Ángel. Sí, qué tal, Arnoldo. Ah, perdón, perdón, gracias. ¿Me escuchas bien? Un poquito distorsionada la comunicación, Arnoldo. A ver, a ver, ahí, ¿me entiendes bien o correcto? Sí. Bueno, ya hoy un grupo importante y nutrido de periodistas de todo el estado de Guanajuato le exige a las autoridades que intervengan en tu caso, que te den todas las seguridades de que se va a investigar las amenazas que recibiste y que se te otorgue protección también, Miguel Ángel. ¿Cómo va tu caso? Así es, Arnoldo, pues antes que nada agradecerle a todo el gremio periodístico, no nada más medios estatales, sino nacionales que se han unido a esta inconformidad que sucede no nada más en Irapuato, sino en gran parte del estado y del país. Gracias a todos ellos y en especial a la zona franca. Pues ahí va, Arnoldo, te comento que desde la semana pasada por ahí se comunicó gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto del municipio de Irapuato, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, solo fue algo vía telefónica. El día de hoy nos hacen llegar a través de un correo electrónico unos números de teléfono por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde nos piden que en caso de tener algún incidente o que de alguna manera corramos peligro, pues llamar a ese número. La gran pregunta es, Arnoldo, o esperemos que en este momento nos dejen el celular, porque se me hace difícil. Porque te contesten en el 911, que luego no te contestan nunca. Exactamente, porque... Derechos Humanos no ha intervenido, Miguel Ángel, pidiendo medidas precautorias de protección. Exactamente, porque hay que recordarnos lo que, pues, lamentablemente el 911 no es lo que nos han vendido a todos los ciudadanos guanajuatenses, que es un sistema de alta tecnología y que atiende las llamadas de emergencia. O sea, queda claro que no es así. Sin embargo, te comento, ya se puso en contacto gente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para darme, proporcionarme un número telefónico. Bueno, digo, o sea, tienes lo que tiene cualquier ciudadano nada más, ninguna cosa extraordinaria y también con las mismas complicaciones en caso de que no te contesten. Oye, pero ¿avanza la investigación? O sea, ¿la Procuraduría se ha puesto las pilas? No escucho la comunicación. ¿Perdón? No escucho bien la comunicación, no lo... ¿Se avanza la investigación de la denuncia que presentaste en la Procuraduría de Justicia? No, no ha habido tal avance, no me han vuelto a requerir ante la subprocuraduría en este municipio. Fue el martes, el día que hice la reconstrucción de hechos, que por supuesto ya me comentaban que habían pedido los videos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para de alguna manera tratar de dar con los responsables de esa persecución. Sin embargo, pues ahí está parada la denuncia o la investigación, ya que no he tenido respuesta alguna. La semana pasada cuando terminamos lo que es, ahora sí que la reconstrucción de hechos, me comentan que ellos se comunicarían conmigo para darme avances de lo que es la investigación. Sin embargo, pues sigo esperando, Armando. Por parte de la presidencia municipal, bueno, a cuya estructura pertenece el funcionario que tú supones que puede estar detrás de estas amenazas, el director de mercados. No, no escucho, Armando, no te escucho, no te escucho, claro. Voy a... te repito, por parte de la presidencia municipal de Irapuato, a la que pertenece el director de mercados, que tú supones puede estar detrás de las amenazas, ¿el alcalde ha tenido algún posicionamiento contigo? No, no, hasta este momento no. El lunes me habló el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, donde se ponía de alguna manera a las órdenes para lo que necesitara. Sin embargo, él me comentaba que en ese momento se encontraba en una reunión en León, por lo que no se podía entrevistar conmigo personalmente. Sin embargo, envió a un elemento, a un comandante que se hizo presente, y pues lamentablemente, y es como de burla, suena de burla, Arnoldo, porque cuando vengo enfrente a este elemento me dice, mi hijo, no te quisieron matar porque te habían querido matar y ya lo vieran. O sea, no considero que hayan sido palabras de alguien que está a cargo de la seguridad de los irapacentes. ¿Tú has recibido otras amenazas después de las que platicamos? Hasta el día de hoy no, todo ha transcurrido con normalidad. Sin embargo, sigue el temor, sigue el miedo de salir a las calles, que en algún momento puedan asentar en contra de mi integridad. ¿Esto ha afectado a tu trabajo? Sí, 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 seguimos haciendo actividades. ¿Pero lo haces con algunas precauciones, Miguel Ángel? No te escucho... ¿Tú, a la hora de trabajar ahora y de continuar armando tu revista y reporteando, ¿tomas algunas precauciones especiales? Sí, por supuesto, ya por ahí tomamos algún otro tipo de medida, ya no circulamos por las mismas calles que era habitual, por ahí me hicieron favor también de proporcionarme un vehículo diferente para no ser detectado. Entonces, de alguna manera he tomado esas medidas para evitar algún atentado en contra de mi persona. O sea, ¿a ti ya te ha afectado tu trabajo esta situación? Así es. Pues vamos a seguir atentos al caso, vamos a ver qué respuesta tiene esta comunicación que firman una veintena o más de comunicadores. Bueno, muchos más, porque hay organizaciones ahí que representan a muchos, como la Federación de Periodistas de Guanajuato. Y estamos en comunicación, Miguel Ángel, ¿te parece? Muchísimas gracias, Anorgo, y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los colegas, a todos los medios de comunicación, en especial en Zona Franca, por darle la cobertura a este tipo de situaciones. Y recordemos que si nos pegan a uno, nos pegan a todos. Gracias. Así es. Así es, y bueno, lo único que te han dado hasta ahora es un teléfono para que llames si te sientes amenazado, lo que no es mucho. Muchas gracias y con cuidado todo. Hasta luego. Hasta luego.